Te prefiero Fuera de tu acto, inalcanzable Yo te prefiero, irreversible, casi indocable Tus dromas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador, tú tienes que agarrar un bote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana Es una condena agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Difícil de creer Difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi persiana americana No vi en nosotros Sigue sonriendo Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi versión americana Lo que pueda suceder Todas te esfuerzo para comprender Solo así yo te veré A través de mi versión americana Es difícil de creer Solo así yo te veré A través de mi versión americana Nace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar Si te preguntan, vos no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca, que yo no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero Loco, estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero 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 Somos cómplices los dos Al menos sé qué puso porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Los dos No tenemos dónde ir Somos como una área dispasada Carreteras sin sentido Religiones sin motivo ¿Cómo podremos sobrevivir? No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seríamos Siempre seríamos profundos Los dos No seas tan cruel 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 Ven, no seas tan cruel No busques más pentecostos No seas tan cruel Sin fingir vosotros 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 Y veo tu cara Que sonríe Cómplice de amor Días en la carretera Yo siento aquí dentro La emoción De haber dejado lo mejor Yo no sé si ser malo es de amor Aquí no hay luces de cera Y algo en mí no sé si no no Yo ya no comprendo nada Tantas caras dibujadas Como manchas en una pared De noches de milancolía Pateando en una ciudad vacía En mi oscuridad Te busco a vos Quizás hoy Si te voy a tocar Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Hoy Más allá de toda pena Hoy Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Más allá de toda pena Más allá de toda pena Siento que la vida es buena Amor Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas A veces tengo temor, a veces vergüenza Estoy sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor En mi cuerpo, nadie me vio partir Lo sé, nadie me espera Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión Sé que te encontraré en estas ruinas, ya no tendremos que hablar Te hablaré de temblor, te besaré en el templo, no sé, será un buen momento Hay una grieta en mi corazón, un planeta con desilusión Música El temblor Cuando pase el temblor Despiértame Cuando pase el temblor Despiértame Cuando pase el temblor Despiértame 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 Si te encontraré en las puertas Despiértame No te encuentro Despiértame Cuando pase el temblor No te encuentro No te encuentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No hay un modo, no hay un punto exacto Te doy todo, siempre guardo algo Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me amas oscuras, duermes envuelta en redes Signos, mi parte insegura Bajo una luna hostil Signos Mar de fondo, no caeré en la trampa Llámame pronto, haz trastijos bajo el agua Si algo cedes, calmaré tu histeria Con los dientes, rasgaré tus medias Signos Tu parte insegura Bajo una luna hostil Signos 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 Uniendo frisuras Figuras sin definir Signos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.